Es un espectáculo para prestarle atención La calidad y la mezcla de voces, el texto de lo que expresan Nacieron por el año 2000, préstenle atención a la indumentaria, al maquillaje Sobre este escenario del folclore mayor, uno de los principales de la República Argentina Murga, la buena moza, fuerte el aplauso para recibirlos Si por causa de chapecas en la chingana se alza un camote ¡A los robadores de Cuyo! ¡No! Marioneta, poné tu voto y aguántate la que venga Primero prometen todo, después nos hacen la bicicleta ¡Eh, manso, loco el tema ese, loco! La van a subir a la Spotify, loco, a YouTube No, 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 ningún Spotify, ni YouTube, ni nada ¿Vos te das cuenta lo que hiciste? Eh, yo no hice nada, fueron estos que le entraron como perro al pañal No, 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 no